¿Cómo se va a volcar? ¡Acércate usted! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Acá vamos! ¡Acá vamos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Pero en la puerta! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Allá, allá! ¡Uy, ya! ¡Eso! ¡Oy, ya! ¡Acaso! ¡No hay de nuevo, yo! ¡Déjale que grabe! ¡Oy, ya! ¡Oy, ya! ¡No, mi mamá de mierda! ¡Este! ¡Ey! ¡Ey! ¡La cocina! ¡Sí, sí! ¡Océ, ven! ¡Océ, ven! ¡Oy, ya! ¡Acaso! ¡Océ, lo que hace, hermano! ¡Así, miren! ¡Meguita! ¡Falta y espinadita! ¡Falta y espinadita! ¡Falta y espinadita! ¡Va! ¡Lol! ¡Fa, al de gato! ¡Se te duele! ¡Sí, me duele! ¡Suscríbete! ¡Tú, casi! ¡Se duele! ¡Este, hombre! ¡Dum, bombarda! ¡Ollara, cabesa! ¡Ollara, cabesa! ¡Qué mierda! ¡Mamá, mamá! ¡Ollara, esto es enfermote! ¡Ollara! ¡Ollón! ¡Enfermote es ese huejón! ¡No hay cosas quemados! ¡Qué joder! ¡Espera la señora! ¡La señora! ¡Enfermote es esa vía! ¡No hay cosas sin vida! ¡No hay cosas que pasen! ¡No hay cosas que pasen! ¡No hay cosas que pasen! ¡No hay cosas bien! ¡No hay cosas que no! ¡No hay cosas que pasen! Aplausos Uy ahora cosa que elegante Oh graba Cabona 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 Oh hijo Todos lo han visto Todos lo han visto Oh si lo han visto Graba el cohete Arriba Graba el arriba también Arriba